¿Qué es lo que se ha hecho en el Ministerio? Con la promesa del último corte que hicimos en San Isidro, el Ministerio nos había prometido que si levantábamos el corte iban a reincorporar a 15 compañeros de Sogesica y Comsa, cosa que no sucedió, incluso ni siquiera se había presentado a la empresa Sogesica al Ministerio, sino que cuando fuimos allá después de dos horas nos pidieron si podíamos ir al día siguiente, el viernes, y empezar a hablar con el tema de la reincorporación y de los compañeros. No obstante, nosotros no recibimos ningún resultado porque hicimos otra situación en donde se iba a hablar con las empresas nuevamente y las mismas nunca se presentaron. Por lo tanto, nosotros nos vemos obligados a tomar esta decisión de cortar las vías. ¡Suscríbete al canal!